Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decías lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te dejé Sé que me quedé bien, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, de mi mujer Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, de mi mujer Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Pasan las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Se hacen más grandes Tus sentimientos diminutos que dejó mi amor con hambre Inaceptable, lo sé Siento un vacío adentro de mí Lo que había venido lo perdí Esto no era lo que yo querí Sin embargo, todo me recuerda a ti Sin embargo, todo me recuerda a ti No sé, no sé, no sé, no sé Se hacen los grandes, se hacen los grandes Tu sentimiento diminuto que dejó mi amor con un aceptable, lo sé Siento un vacío dentro de mí Nunca había ganado lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Te hice tocar el cielo en la llamada Lucifer Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Te hice tocar el cielo en la llamada Lucifer Sé que me equivoqué Quisiera detener el tiempo en aquella vez fallé Porque no te besé que... Pero nunca había ganadolo Me equivoqué veganos en aquella vez fallé ¿Qué es lo que estaba en el tiempo en aquella vez fallé Gracias por ver el video.